¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hollow Knight Ya no sé ni a qué estoy jugando, estamos jugando a Hollow Knight ¿Y qué pasa con Hollow Knight? Pues nada, que estamos aquí, en la cuenca antigua Es que ya no me acuerdo, estoy haciendo un poquito de memoria En la cuenca antigua, la parte de la izquierda, por lo que veo, la exploramos enterita Y nos quedaba la parte de la derecha Vale, el marcador ese dorado era donde estaba la estatua que había que darle los 3000 geos y que le dimos 1000 Tenemos las tierras de palacio por explorar y hay un caminito hacia abajo también Ok, ok, vale, pues vamos para allá Zona un poquito, lo que viene a ser, sin música Ahí es verdad que puedo saltar ahora, sí Ya no me acordaba Ya no me acuerdo de nada So sad, a ver, ¿por dónde tenemos que ir nosotros? Que yo me haga una idea Las manos están un poquito oxidadas después de tanto tiempo sin jugar Así que a lo mejor tenemos un poquito de problemas técnicos Y con técnicos me refiero a que la palmo un montón Pero no os preocupéis, que para eso estamos aquí Para aumentar el contador de veces que evito la caga Y casi Estoy haciendo esto solo por conseguir un poquito de dinero Porque vamos bastante faltos de dinero Estamos bastante lo que viene a ser en la mierda Dinéricamente hablando Vale, por aquí era la fuente, ¿verdad? Verdad, pues nada, pues nos piramos Por aquí el cornifer que se ha pirado, muy bien Queda explorar la parte del palacio o bajar por aquí Vamos a bajar por aquí primero, ¿vale? Porque el palacio como es su zona de palacio Y ya está, pues ya está Me explico genial Y esto, como se puede alargar O puede a lo mejor conectar con otra parte O qué sé yo Qué sé yo Pues entonces prefiero quitármelo ya de encima Con la que me curaba, cierto Vale Y ver qué hay por aquí Que a lo mejor no hay nada Como estamos viendo, no hay nada ¿Qué es esto? Seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Nuestro receptáculo puro ha ascendido Tras de sí Deja tan solo el arrepentimiento Y el rechazo producido Por su creación No volveremos a entrar en ese lugar nunca más ¡Hala! ¡Hala! Pues... Pues hay una puerta cerrada Ok ¿Ves qué rápido se investiga esta zona? Ahora podemos ir Con la calma A por la zona del... De las tierras de palacio Aquí Jale hop, jale hop Y nos vamos por allá ¿Qué encontramos? A ver ¿Qué me... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uh! Tierras de palacio Mucho pincho, ¿eh? A este rey le gustaron los pinchos Y además está como desequilibrado ¡Oh my god! ¿Hola? Un cadáver con una coraza blanca Bueno, está claro que es el reino Está clarinete Tiene toda la pinta, vaya Y aquí hay más de sus secuaces Que pasaron a mejor vida Ok ¿Por aquí podemos romper esto? Podemos romperlo Y podemos continuar Y eso me lo marcaré Como el señor ese raro Que... Estación oculta Que encontramos Que estaba ahí También En otro... En otra Babilonia Nos lo marcaremos también Y me siento aquí Ah mira Es verdad Me lo puedo marcar aquí Abre cosas Abre cosas Inventario No El otro Este Pum Vale Marcadores ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos? En rojo me está marcando los árboles Y las tumbitas Aquí está la tumbita del señor este ¿No? Pues con el plateado El... Con el plateado Vamos a cambiar Marcador Plateado Block Ahí está el señor Muy bien Tendremos suficiente dinero Para activar esta estación ¿Qué va? 300 ¡Ja! ¡Ja! Pues nada A recopilar Money, 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 money ¿Sabéis cómo me arrepiento De haberle dado El dinero A la jodida fuente? Porque ahora voy Cortísimo de pasta ¿Y cómo voy a conseguir yo 300 aquí? Si solo tengo estas mierdecillas Que me dan dos ¿Me tengo que pirar? ¿Qué me estás contando? ¿No habíamos matado Suficientes flip-flops de estos? Vaya, ¿tú por dónde? Eso no me lo esperaba Ah, y el receptáculo roco Un roco El receptáculo roto Creo que tampoco lo habríamos leído, ¿no? Cadáver destrozado Reanimado por parásitos infectados La forma de esta criatura He visto algo similar antes Más de una vez incluso Se parece un poco a los insectos De Hallownest Pero no es exactamente igual ¿De dónde han venido Estos pequeños errantes vacíos? Estos pequeños errantes vacíos Y se parece un huevo a mí O sea, ¿yo soy un bicho de estos también? ¿Estoy vacío por dentro? Bueno, volvemos otra vez a lo del nombre El nombre indica caballero vacío Entonces, ¿estoy vacío? ¿Y qué significará que esté vacío? ¿Y dónde está lo que quiero buscar aquí? El pliflip Este La adaptabilidad es una importante habilidad de supervivencia Si un problema parece insuperable Prueba a afrontarlo desde un ángulo distinto ¿What? Creo que esto no lo había hecho nunca Y no lo había hecho nunca Me pensaba que conectaría con... ¿Lol? ¿A qué me he ido a otra parte? ¿A qué nos hemos ido a otra parte, cangrejitos? Madre mía ¿Esto qué es? Aquí hay hierba, como si fuera El sendero verde ¿What the fuck? ¿Dónde estamos? Este juego es enorme, tío Este juego es enorme Vale, a ver Por aquí no podemos ir Ok Pues toca ir por aquí Ven a mi bichito Vale Ahí abajo hay uno bugueado No le vamos a molestar Muchas plantukis Vale, tú no me das Tenemos esta cosita de aquí Perfecto Que nos dará un huevo podrido Muy bien Muy bien Ay, me gustan estas plantitas Me gustan Me gustan Me hacen sentir A salvo Pese a que seguramente No estoy a salvo Ni de lejos A ver Caballeros De la mesa redonda Vale Por aquí no podía saltar Perdón Vale Conseguimos un poquito de dinerito Un poquito de dinerito Que siempre va bien Tener un poquito de dinerito Y seguimos subiendo Curioso Una sala donde no hay nada más Ok Y por aquí hay ¿Qué hay aquí? Entrar ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Y por qué te estabas descojonando? ¿Pantera? ¿Qué es esto? Emilitia Eterna ¡Oh! ¡Qué sorpresa! No recibo visita A menudo Hace ya tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber perdido Los modales Habrás notado Que tengo cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona de renombre Entre la alta sociedad De Hallownest Bueno Lo fui En su momento Hasta que esos cretinos Me expulsaron ¿Los has conocido? ¿A mis antiguos compañeros? Son esos Los de ahí fuera Sus cuerpos deambulando Sin conciencia Y vacíos Y yo sigo con vida Para ver su patética caída ¡Ay! Soy tan feliz El destino puede ser algo maravilloso Ok Está como una jodida cabra ¡Ah! 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 Espérate Espérate Claro Esta es la puerta Que no podíamos entrar Uy Perdón Me he equivocado de camino Vale Y ahora con esto Conectamos ¡Ula! 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 ¡Cómo se está conectando todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se está conectando! Vale Aprovechamos que estamos aquí Vamos a ir al herrero Porque ahora le podíamos Dar Bueno Teníamos la piedra Para darle Para conseguir Subir de nivel Nuestra espadita Así Pues iremos por la vida Haciendo un poquito más de daño Creo que es bastante interesante Parecía un gag ¡Madre mía! Lo he empujado O sea Me he chocado con él Y de la explosión La he apalmado ¡Pobrecillo! Un guerrero de tal renombre No debería caer A expensas De 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 tal patético golpe Bueno Y ya vamos Sobrados no Pero tenemos una buena cantidad De De lo que viene a ser dinero Para poder desbloquear La estación De ciervo camino Te creías Te creías que te ibas a librar De mis golpes aéreos Erraste otra vez Joder Que me pasa Estoy manco Me están pegando mucho Me están pegando mucho Suerte que no Nos estamos apretando A ningún boss Porque si no Sería Peligrosete Vale A ver Señor herrero Hola Muy buenas Muy buenas caballero Ah Ronjo's Danger Has vuelto Veo que tienes algo de mineral pálido Un metal extraño y exquisito Dame el mineral Y algo de geo Por las molestias Y volveré a forjar Togijón Para hacerlo más fuerte ¡Ochocientos! Pero aquí todos Sois unos Caneros Sois todos unos Joder ¿A qué había venido? Me podía haber quedado Me podía haber quedado En la zona De De No me va a salir el nombre De donde estaba La señora loca Porque ahí están Los rojos Esos Que dan mucho más dinero Porque son los de seguridad Súper tuchos Un gordo de esos Me daba 50 Geos 50 dineros Perdón O sea es que voy a ir Al anticuario Mira cuántas cosas Tengo para venderte Esto ya te lo había vendido Dame ¿Otro diario del errante? No debería ofrecer Mucho por ellos Las cavernas Están repletas De ellos Y no creo Que nadie más Te ofrezca geo A cambio de uno De ellos ¿Un diario del errante? Sí Sí Lo añadiré A la pila Con nosotros No sé Cuando lograré Descifrar este Traducir Las numerosas lenguas De los bichos Que exploran Las cavernas Es un duro trabajo Un diario del errante Un diario del errante Tienes un don Para encontrarlos Los cadáveres Deben ser frecuentes En tus viajes Y sin duda alguna Tobijón ¿Otro diario del errante? ¿Otro diario del errante? ¿Otro diario del errante? No es una gran tragedia Pero gracias a la humedad De las torres La mayor parte Del texto Es ilegible Vale Los sellos Eran De los oficiales Del rey Esto lo habíamos visto También Lo habíamos leído ¿Un sello de Hallownest? Dámelo ¿Tienes algo más para mí? Si no es así Fuera de mi casa Pequeño ser repugnante ¿Otro sello de Hallownest? Ha llegado a mis oídos La historia de una estatua De un excelso caballero En la entrada de la ciudad Podría ser uno De los cinco grandes Del reino Quisiera verlo Con mis propios ojos Pero la puerta Está cerrada Cal y canto Desde hace mucho Y dar todo el rodeo Con todas esas cáscaras Deambulando Es una tarea Harto laboriosa Y este creo que es El único que no le habíamos vendido A un ídolo del rey Un icono del rey De Hallownest A quien se le veneraba Como un dios y dirigente Está hecho con un Misterioso material blanco Y es raro Y muy valioso Si me lo vendes Te pagaré un buen precio Pues venga Un ídolo del rey ¿Eh? El rey de Hallownest Era una personalidad Uidiza Divinizada por los ciudadanos Los artesanos Suplieron la falta De apariciones reales Con estos ídolos Poseen un excelente Trabajo de artesanía Quedan pocos con vida Que puedan igualar Su habilidad ¿Un ídolo del rey? Si lo miras de cerca Cada uno de ellos Es ligeramente distinto Poseen unos finísimos grabados Descifrarlos Es una tarea ardua Y laboriosa Supongo que cada uno Fue tallado según el dueño El símbolo personificado De la omnipotencia del rey Parece que no portas ninguna deliquia Si consigues encontrar alguna En buenas condiciones Tráemela Y te recompensaré Con una buena cantidad de geo Vale Y ahora estamos Super forrados Super forrados En el sentido de Para la estatua del rey Necesitamos 3000 Pero ya le dimos 1000 O sea que en verdad Solo nos tiene que robar 2000 más Por lo que tenemos 1900 Para 1900 Que 800 Van a ser Para el herrero Y aún nos quedarán 1100 Que solo necesitamos 300 Para desbloquear la estación O sea Podemos conseguir La cascada O sea Podemos conseguir La vasija Perfecto Maravilloso ¿Ha escuchado usted? Señor guerrero De Hallownest Es maravilloso Tenemos el dinero suficiente Y todo Por vender reliquias Ok Ok No he tenido que hacer Un Una cosa muy fea Aniquilando la vida Allí Por donde paso Para poder conseguir dinero Has vuelto Veo que tienes algo Bueno que si Que me Que me des Que me des Que me hagas la espadita Venga Quiero ser más fuerte Quiero tener una espada Mucho más fuerte Como desees Volveré al trabajo Entonces Aquí tienes La forja Está completa He estilizado Togihon Debe cortar De una forma Más eficiente Ahora Verás Que es más fuerte Que antes Sal y prueba Su hoja Con tus enemigos Vale Tenemos Inventario Aguijón estilizado Un arma con Molduras de Hallownest Su hoja Tiene un equilibrio Exquisito Que maravilla Ay espera Y que necesitas Para volver a forjármelo Dos trozos De material pálido Vale Dos trozos De material pálido Okidoki Okidoki Señor Forja Quijones A ver Esto ya lo mataba De un golpe Esto sigo Necesitando Dos golpes No veo la mejora Si sigo Necesitando Dos golpes Para estos Mierdecillas A ver Donde está Matado este Uy Ay ya no cuenta Porque le he dado Con mi onda Expansiva Pero bueno Han sido tres Y normalmente es cuatro Si contamos Que la onda Expansiva Hace el mismo Daño que yo Y entonces La raíz cuadrada De 78 No la sé Pues seguramente Sea Y este se tiene Que hundir Me vais a dejar Probar si Es más fuerte O no Al sí Con tres golpes Bye bye Muy bien Muy bien Pues nada Volvamos donde al principio Uleí Hemos desbloqueado ¿Qué? Un dandy Era un dandy Lo que hemos desbloqueado Ahí no espera Están aquí Si El dandy De cobarde Nos quedan 8 Y glotona 11 Y de las tochas 6 Vale Cáscara dandy Parece ser que los miembros Más débiles Y codiciosos De Hallowness También eran los que Ejercían más influencia Ese reino Siempre estaba abocado A su destrucción Y ahora que lo pienso Esta zona Sigue teniendo Camino hacia arriba O sea, aquí no he explorado Lo de arriba Vamos a explorarlo Vamos a explorar Se me hace raro No haberlo explorado Ah, porque no podía subir por aquí O sí No, no podía Yo esto no lo he visto Vale Vale ¿Qué haces la puerta? No me vas a abrir la puerta La verdad No he robado nada Amigo No he robado nada Otro Raba Y para No te crees que vas Bueno Estos que son un poco coñazo Ya va bien Que con dos golpes Acabe con ellos La verdad Acaba bastante bien Vale Por aquí tampoco podemos salir Hay un banco Pues antes de ir al banco Vamos a petar a todos estos Súper gordo Y de los pesados Esto va a estar Va a estar difícil Vale El Raba Que no moleste Cargará en principio Soy más fuerte Debería tardar menos En poder reventarle Nice Nice He tardado bastante menos Con esto que he hecho Abrir todas las puertas Efectivamente Abrir todas las puertas Vale Pues antes de investigar Ah no Solo he abierto la de abajo La de arriba sigue cerrada Vamos a ir al banco Que nos pone que hay aquí Ay míralo Que bonito Que bonito el banquito Y esto en principio Conectará con un camino De por arriba Que no he llegado a ver Nunca tampoco Que interesante Como se conecta Habéis resucitado Uy Uy Los Raba Uy Los Raba Ya no me acordaba Que seguían Con vida ¿Dónde vas? Uy ¿Dónde vas? Este de aquí También lo petamos Aunque ese ya lo tengo Ahora exploramos Esto de aquí Hola Que feo Que feo Y que poco creíble Que se haya caído Encima mío Y aquí hay un ascensor Un poco Un poco destrozado A más no poder A ver Señor Gordi A usted le pego Si no le importa Vale Aquí tenemos La puerta está abierta Ahora Ok Y podemos irnos Por aquí arriba Como que Raba Uy 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 Ay pero si es la casa De algún Noble Tiene cuadros Es la primera vez Que veo cuadros Que bonitos Los cuadros Y otro mirando ¿Sabes? Al lado Estoy petando A tu guardia De seguridad Y tú mirando Ya se ocupará Allá hay otro guardia Y por aquí nos vamos A lo que se supone Que conecta Vale Este caminito Ya es de conexión Ah de conexión Pero yo esto Lo tenía encerrado Yo lo tengo abierto Y esto desemboca En En yo que se Pero esto está explorado No me voy a matar A saber que Que es ese sitio Ya tengo la cabeza Como un poco Para No te vayas tan lejos Que hay que seguir Explorando esto De aquí En la raba Has durado poco Y aquí hay Camino por el otro lado Vale Ascensor Súbeme Tenemos subidita Por la derecha Y por la izquierda Tenemos Subidita también Pues nada Subimos por la izquierda Que hay aquí arriba Ascensor Súbeme ¡Oh! ¡Christopher Eusebio! Oh no Por favor No por favor No No Que estoy manco Que estoy manco No por favor No 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 ¿Ves? Los bichitos esos De caca Se van a meter En los cadáveres Y los van a poseer Y me van a pegar Una paliza No me apetece Que me pegáis Una paliza Está muy lejos La silla Está un poquito lejos ¡Buah! Pero cuánta peña No por favor No Tened piedad Caballero ¡Uf! ¡Qué caca! ¡Qué pega! Caballero ¡Uf! 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, loco? ¿Pero cómo me salto yo eso? No, no, no Espera, espera Que está Que está empocando a otro ¡No, no, 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 no ¡Uy! Bueno, yo voy a seguir a donde tenía que ir Antes de complicarme más la vida Con peleas que no vienen a cuento de nada Vamos a recuperar el alma Y una vez recuperada no vamos a enfrentarnos a los caballeros viejía esos de nada De nada, o sea, es que ni de lejos Paso absolutamente y enormemente de esa gente ¿Vale? Por si no había quedado claro Por la izquierda me había subido Yo quiero mi alma Como esté en medio Como esté en medio, como me hace a veces Del campo de batalla Me voy a cabrear Ven aquí Ven aquí Vamos, ven Vale, ya está Ya está, uff Vale, y a lo mejor por la derecha Estoy pensando a lo mejor por la derecha Parece que lleva al mismo lado Pero, pero a lo mejor el Christopher Eusebio se salva por ahí Por aquí que parecía que había caminito Pero veo que no hay caminito Vale, no es la misma zona Otro raba ¿Pero por qué? Todos los rabas tenéis que acompañar Vale, ahora Quiero petar este Un momento Gracias Me estoy estresando Venga Vale, vale, vale Venga amigo Acuéstate, anda Sí Sí Christopher Eusebio Christopher Eusebio Y tenemos un montonazo de pasta Pero un montonazo Así que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer Y esa sala ya quedará ahí en plan de Hola Tengo que desbloquear Y ya volveré Ya volveré y me dedicaré a A aprenderme los movimientos Y todo lo que haga falta Te meten como tortas muy, muy grandes O sea, muy grandes de mucha distancia Y encima son como las mantes que empiezan a ver varios al mismo tiempo Y se ponen a rodar Que la forma de, claro No estaba pensando, tengo el doble salto Yo solo hacía un salto Y entonces no consigues superarlos Y te dan Pero claro, con el doble salto Con el doble salto sí que llego A lo mejor a saltarlo por encima Y el otro simplemente va botando Y es evitar que te caiga encima Tampoco es para tanto Pero, pero, ya lo haremos Cáscara cobarde Como yo ahora mismo Huyendo de la pelea La naturaleza temerosa y cobarde de estos insectos De Hallownest Perdura incluso tras la muerte Casi resulta vergonzoso perseguirlos y acabar con ellos Hola ¿Y de estos? No sabía que aún me faltaban ¿Dónde está? Aquí Centinela pesado Sorprendentemente astuto para un cadáver Tratará de agarrarte si saltas por encima de él Y puede perseguirte si huyes Es divertido cazarlo Pero ten cuidado si van en grupo Ya detenemos Ya detenemos Detenemos donde queríamos Hola ¿Cómo que no? Pero si me he quedado a uno Ah No me ha salido el símbolo Gran cáscara centinela Se trata de algo extremadamente raro Un insecto de Hallownest Que supone una amenaza Obsérvalos con cuidado Ya que pueden atacar súbitamente Y propinar golpes devastadores A mí me vas a contar Ya Aquí Has perdido la cabeza Señora Muy bien Trabajamos aquí Ya estamos ahí arriba Ya Uff Y es verdad que aún nos queda la zona por explorar de aquí Bueno Bueno Claro Nos quedaba la parte esta Dios Yo pensando que ya volvía a lo que tenía que hacer La arboleda que hay más allá Está reservada a aquellos que demuestren su valía en combate El defensor Del estiércol Porque yo te veo derrotado Significa que puedo pasar A la arboleda Fuá Estoy preparado He preparado para otra zona nueva Voy a explorar Más rabas Que te Mires De aquí Vale Si yo lo único que quiero es Volver a donde estaba A desbloquear La que estoy liando La que estoy liando Cangrejitos La que estoy liando ¿Quién me manda a mí? Ponerme a explorar ahora Bueno Bueno Pero si veo los pinchitos ¿Contra qué me enfrento ahora? Ah vale Contra rabas Así que Puedo dejar de Ah vale Ya está Uff Pensaba que podía ser más Más bestia Vale Y ahora solo por Ver que efectivamente Es eso Ah vale Esa es la caída Uy uy ¿Qué hago? No, no Que no puedo pasar He pensado que podría pasar Pero no Vale Vamos por aquí Y ahora bajamos por aquí Oh my god Mierda Que no puedo salir de aquí Arboleva de Isma Me cago Me cago ¿Quién me manda a mí a explorar? Yo tenía que volver atrás Tranquilamente Tranquilamente atrás Con sus Con sus Medallitas Y sus cosas Y comprar lo que tenía que comprar Y ya está No tenía que irme aquí No tenía No tenía que irme aquí Porque este árbol tiene cara ¿Qué es esto? Has consumido lágrimas de Isma Se repelerá el ácido Nada en aguas ácido Nada en aguas ácidas Sin sufrir ningún daño Ah Ah Pues eso me gusta mucho Eso me gusta A mí me gusta mucho Gracias Gracias Ahora puedo ir por aquí Nice Claro Ahora puedo ir a un montón de sitios Es que no podía ir antes Oh Christopher Eusebio Bien Bien Vale Y este es El otro camino ¿No? Ok Pero lo que quiero yo es Vale Vale Ya hemos vuelto O sea Es solo una zona En la que consigues El poder Y ya está Y te puedes ir Porque ahora la puedo nadar por aquí Nice Nice Vale Ya está Ya estamos Ya estamos Donde queríamos ir Fua Menuda vuelta Menudo rodeo Nos hemos marcado Menudo rodeo Nos hemos marcado Madre mía Madre mía Señor Señor No se lo creerá usted Lo que hemos hecho No se lo puede creer Y el otro tampoco se lo creía Por eso se ha chocado contra mi Ha dicho No, no puede ser verdad Vetamos esto Vetamos a este Son muy pesados Sois muy pesados Os lo repito Y os lo repetiré Las veces que haga falta Y ya estamos aquí Cangrejitos Volvemos Donde estábamos Menuda Paliza de viaje Nos hemos pegado Menuda paliza de viaje Nos hemos pegado Madre mía Madre mía Pero nada Pero nada Nada ¿Qué teníamos que hacer? Ya no me acuerdo Ah, sí Hola Pero qué falso A ver, tú Sí, sí, sí Soy 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 Un sirviente Dame Vasijita Y que completamos el 3 Oh Eso no lo sabía Ya podemos tener hasta dos ranuras Acumuladas de De vasija Nice Super nice Ultra nice Vale Y ahora Vamos aquí Y abrimos La estación de ciervo Camino Vamos a ir rapidito Vale Me abres la estación Gracias Me voy a sentar Que estoy cansado Y vamos a hablar Con Henry Se han abierto Muchas estaciones De ciervos Puedo viajar De nuevo Por todo el reino Hay tantas Grandes vías Y caminos Secundarios Que había olvidado En algún lugar De las líneas Se encuentra El nido de ciervos El sitio Donde nací Y me crié Pensaba Que mi débil mente Había olvidado Donde estaba Pero ahora Casi puedo recordar El camino Si sigues abriendo Estaciones de ciervos Y atrayéndome A ellas Quizá pueda encontrar Ese nido de nuevo Ah Eso me encantaría Pues nada Yo Yo aquí Para ayudar Henry Yo aquí Para ayudar Pero Lo vamos a ir dejando Por aquí Cangrejitos Hemos hecho Hemos hecho Un montón de cosas Hemos hecho un montón De cosas Y lo peor de todo Es que ahora Voy a poner el mapa Un momento Es que ahora Podemos viajar Bueno lo peor Es super bueno Pero para mi Es una putada Porque ahora podemos viajar Por el ácido Entonces No se yo Si en la zona De De paramos Claro Paramos fúngicos Pues que ahora No 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 Era aquí Era en sendero verde En sendero verde Hay algunos caminitos Que no podíamos ir Porque había que pasar Por el agua Literalmente Por el agua Ácida Entonces Zona que tenemos Que volver a visitar El sendero verde Después En paramos fúngicos Si no me equivoco También puede que haya Alguna zona Con ácido No estoy muy seguro Pero creo que sí Aparte de Todas las zonas De habilidad Que hicimos ahí Habilidad super pro En plan saltando Encima de los Drumas O ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo ¿Cómo se llamaban? De los ¿Qué bicho era? De los De estos De estos De estos dos Ya da igual Ya no necesitábamos Hacerla Porque ahora Podríamos ir Nadando tranquilamente Pero bueno Pero bueno Nada Hasta agua Y hemos hecho Muchísimas cosas Hemos completado Ya esta zona De aquí Por fin Podemos volver A coger el tranvía Y seguir adelante Porque aún nos queda Seguir adelante A ver dónde llega Y una vez Terminemos con este tranvía Hay que volver a cruces Olvidados Para hacer el otro tranvía Entonces Eso es lo que tenemos que hacer Y una vez Completemos eso Pues volver A paramos fúngicos A sendero verde Para pasar por las zonas Donde haya sido A ver si encontramos Alguna cosa así Nueva, chula Guay Y no sé De momento ese es el planning ¿No? Que hay hacia adelante Para los próximos capítulos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Nos hemos dado un rodeo Que te cagas Por todas partes Hemos conectado muchas zonas Así que dale un like Si te ha gustado Vale Justo después de cerrar el vídeo Quería ir a la zona Donde estaba la profeta Para cargarme a los vagabundos Para conseguirlo En el diario Porque nos quedan cuatro Y como van de tres en tres Pues venir aquí una vez Y en tres en el próximo vídeo A lo mejor Pues venir aquí otra vez Y petarlos Y cuando llego Me encuentro con esto Con un La profeta Y los bichejos Infectados a más no poder ¿Qué demonios es esto? El cadáver De un vagabundo musgoso Invalido por la infección Ah, vale Uf Me lo han dado Porque si no No podría conseguirlo ¿No? Lento Corto Y fácil de derrotar Características comunes En quienes se olvidan De su vocación Y abandonan sus deberes ¿Qué demonios Ha pasado aquí? ¿Y la profeta? What? The fuck Bueno, pues nada Simplemente eso Ahora volveré A donde estábamos Y ya está Era mostraros esto Porque me he quedado En plan ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Deja un comentario Con qué opinas De lo grande Que es este Jodido juego Estoy flipando De lo grande que es Y de las cosas Que hay que hacer Y nos vemos En la próxima Y no olvidéis nunca Afilar esas pinzas Día un comentario De lo grande que es No olvidéis De lo grande que es No olvidéis Teo No olvidéis